Radio Frecuencia Ávila Dirige y presenta Arturo Lozano Desde Ávila Capital Como cada viernes Está con nosotros Cursa Boy En el programa La historia de una leyenda vivienda Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Radio Frecuencia Ávila Televisión Dirige y presenta Arturo Lozano Desde Ávila Capital Nos vamos con el capítulo 53 Pues perdón, 43 53, perdón, 53 me dicen aquí los compañeros ¿Cómo pasa el tiempo? Fijaros, yo ya quería quitarle 10 capítulos Son 53 capítulos Que bueno, al cual es más interesante Por supuesto, obviamente Y hoy tenemos de invitado de honor a Jesús Barrera, Becerra, perdón Becerra, que es músico Diseñador de web Bueno, tiene una cantidad de cosas Contarnos Está Cursa Boy También tenemos hoy a Ignacio Martín Sequeros Que ya lo tenemos también aquí Que hacía, bueno, un tiempo que no estaba por aquí Porque todavía está molido con sus trabajos Con sus cosas Y a todos aquellos oyentes Que no lo estoy viendo obviamente ahora Lo podéis disfrutar después En cualquier momento Estarán en redes sociales Cursa Boy, adelante Buenos días, amigo Buenos días Contento como siempre De tenerte ahí Esa cara de felicidad que tienes Y bueno Hoy te veo con gafas Bueno, pues no No está mal Jesús también tiene Jesús de Cerra Bueno, te voy a hablar de él Buenos días a todos Buenos días a todos los escuchas A todos los oyentes De nuestros amigos De Sudamérica De Uruguay De Argentina Que nos están viendo Por el canal De Radio Televisión Guardabosques Y otras cadenas Bueno, pues a todos Un abrazo muy fuerte También a A nuestra A nuestra amiga Ana Jiménez Que está en Miami Que está pasando Un momento difícil Pero le mandamos un abrazo Y luego ya Le dedicaremos A otras A otras personas Que nos ven Que son asiduas A nuestro programa De momento Te voy a presentar A Jesús Yo estoy orgulloso De tener De tenerlo como amigo Porque es un gran músico Es Ha hecho cosas Increíbles Ahí donde lo ves Bueno Ha estado En En diferentes partes Del mundo Yo he estado hablando Esta mañana con él Porque mi prima Vive en Puebla En México Y él Hemos estado hablando De un hotel Donde él le ha tocado Dice que es Ese hotel Yo no No lo conozco O sea No tenía oídas Pero dice que es De los mejores hoteles De Bueno De De México Y del mundo Porque Creo que es una maravilla Nos va a hablar De 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 todo lo que hace Porque es todo un crack Ahí donde lo ves Pues es Y bueno Pues Lleva varias páginas Va a hablar Lo mejor es que nos lo cuente Sí señor Además Cuando tú quieras Habla con él Porque Te va a encantar Es una persona Además Adorable Y tiene su mamá Que su madre También Bueno Cantaba Es que es una familia Tiene las hermanas Cantan Es una familia De artistas Y su madre Pues es Tiene Tiene una Tiene una capacidad Yo me quedo admirado Con Maika Porque Sabe más que yo De internet Es increíble Fíjate De De Te hace cosas Que yo digo Cómo puede Cómo puede una persona Que tiene casi 90 años Por ahí Bueno Que no lo diga Jesús Bueno Antes Jesús antes Discúlpame Por favor Jesús Bueno Yo ya tengo un poco De información de Jesús Le he oído hablar Muchas veces De ti Jesús Por curso de hoy Te aprecia muchísimo De verdad Le llevas todo Lo que es las redes sociales De su web Y demás Pero aparte de eso También he recibido Dos vídeos Que me han impactado muchísimo Sobre todo Uno que tocar la guitarra Es un tema de polis Y luego otro Con una banda Que me parece Un lujazo De ese directo Que estáis haciendo En televisión Con Isabel Genio Por supuesto Yo creo que está hecho En el 1988 Por ahí más o menos Jesús Pues nada Se empieza la música Se sigue Y sigues haciendo Activo Tema musical Que por cierto Me gusta mucho Como toca la guitarra Y luego En esta primera parte Sí que Obviamente vamos a poner Los dos Bueno Haremos un pequeño Trocito de cada vídeo Que me ha mandado Jesús Becerra Para que Alucinéis compañeros Porque este programa Está indicado Y más bien Al mundo del espectáculo Al mundo de la música Al mundo de la cultura Y entonces Pero si estamos hablando De mi idioma Jesús Becerra Adelante También está con nosotros Que nos va a dar los buenos días Ignacio Martín Sequerro Y luego le daremos paso Ignacio buenos días Amigo ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Aquí O soy el hombre de rojo O que me estás poniendo rojo Capirucito Capirucito He elegido una foto Que van en la segunda parte Para las Para la fan En la que estás tú Cuando estuvimos en radio Clip Radio Con Con nuestra amiga Elia Elia Con Elia Elia Sí, sí Ahí Ya lo veremos después Pero bueno De momento Vamos a A pasar con el amigo Jesús O Jesús Para que Se le quite Y rompamos el hielo Gracias Jesús Que estás ahí Un poco impaciente Adelante Jesús Amigo Hola buenos días a todos Buenos días Arturo Buenos días Curro Que aunque ya he hablado con él Hace un rato Y buenos días Ignacio Que nos conocemos Sí un poco de De Poco Nos conocemos poco Pero también Tenemos algo de contacto Desde cuando Pues nada Aquí estoy A vuestra disposición Para lo que queráis Preguntarme Y muy encantado De estar en esta reunión Bueno Yo te voy a preguntar una cosa Te voy a preguntar una cosa También que es relacionada Con el tema Yo creo que tienes Que no Creo no Estoy seguro El tema Lo está viendo Tienes una página web Online Que das clases de guitarra Cuéntanos un poquito Eso sí Importante Porque hay gente Que bueno Muchas veces dice Bueno ¿Cómo puedo aprender A tocar la guitarra? Porque Jesús Becerra Encantadísimo de la vida De que pongáis en contacto con él Luego dejaremos el enlace De su página web Así que cuéntanos un poquito Ese formato Que tienes Para enseñar Eso Pues muchas gracias Arturo Por si pones el enlace ahí Para que mucha gente Lo más lo pueda conocer Llevo con la página Bueno Yo Me he dedicado siempre A tocar la guitarra Durante casi 40 años Profesionalmente Pero hace unos 4 o 5 años Que Lo dejé Por circunstancias personales De lo que es el tema De en vivo De los restaurantes Teatro Todo esto Lo dejé Orquesta Y tal Entonces Empecé a A investigar En qué podía hacer Desde casa Porque por circunstancias Tengo que estar en casa Y no puedo No puedo dedicarme Mucho a salir Y tal Entonces empecé a estudiar Todo esto De la página web Y tal Ya tenía algo de conocimiento De ordenadores Porque hacía música Con ordenadores Desde hace años Pero esto de la página web Empecé a estudiar Y tal Y al posicionamiento SEO También Que es una Una Característica Para posicionar En los buscadores Y tal Me fui metiendo Me fui metiendo Empecé a hacer unas tiendas Así de De cosas que no tenían Nada que ver Con lo que yo Había desarrollado Durante mi vida Hasta que al final Que ya más o menos Aprendí un poco A hacerlas Y a posicionarlas En los buscadores Y bueno Pues ahora voy a hacer Una de lo que es Lo mío Que es la guitarra Y lleva un año y pico Online Lo que es la página web Y en ella Pues ofrezco Mucho contenido Gratuito Para que cualquiera Pueda Pueda acceder Este contenido De nivel principiante Nivel medio Y un poco más avanzado También Algunos artículos Y tal Y constantemente Voy publicando Nuevos artículos De contenido Todo es gratis También tengo Una excepción De tienda En ella Pero más que nada La mayoría De la web El 80% Es de contenido Para aprender a tocar Qué bueno Qué bueno Qué bueno Señores y señores Qué bonito Además Y encima Gratuito Bueno Si es que Ahora prácticamente Todos los músicos Estamos haciendo música Gratis La sumosa De octubre Ignacio El organizador Jesús a la guitarra Un bajista Y batería Y una cantante El nombre del grupo Ahora se me ha olvidado Fíjate lo que son las cosas Pero eso Adelante Jesús Ese grupo Se llamaba Charter Y lo formamos En el año 88 Esa fue una de las primeras Actuaciones que tuvimos Y compaginábamos El tema de orquesta De baile En los veranos Y luego Como a todos Nos gustaba un poco El jazz Y tal Pues en invierno Pues hacíamos Hacíamos Cruz de jazz O como por ejemplo También este programa De televisión Con Isabel Gemio Que nos llamaron Para actuar ahí Y es lo que hacíamos En los inviernos Por nuestro gusto personal Y luego en los veranos Pues nos dedicamos A los pueblos Y tal A hacer las ganas De orquesta Típicas Jesús Fíjate lo que son las cosas ¿No? Tío Bueno, una que te diga Tío Pues somos tíos aquí Todos Todos tenemos Pero es un largo De compañeros De la música Oye Jesús Tú sabes que yo también Vengo del mundo De las orquestas Yo tuve una orquesta Que se llamaba Roma Y estuvimos trabajando Durante siete años En el Hotel Río de Madrid Aparte de hacer Todos los pueblos De España Incluso alguno De Portugal Y serlo duro Además cuando yo hablo Con un compañero Como Jesús Becerra Que viene de orquestas Digo Eso son palabras mayores ¿Por qué? Porque hay que saber Aguantar cinco horas Viajar Aguantar a la gente Y luego claro Obviamente tenemos Nuestro formato Independiente Aparte de De la orquesta Que genera dinero Obviamente también Porque es así Por lo menos Para pagarnos los instrumentos Y pasárnoslo bien Tela Jesús Las orquestas ¿Cómo se llamaba la orquesta? Porque igual hemos coincidido En alguna De hecho A mí me suena La orquesta Roma Me suena De haber alternado Con nosotros Aroma 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 Pues no sé Era ahí de Ávila ¿No? Sí, sí, sí Nosotros hemos Tocado por esa zona De Ávila Bastante Y a lo mejor En algún momento Hemos coincidido Claro Pero son tantas Tantas ¿Sabes por qué me suena A mí? ¿Cómo se llama La orquesta? Charter Charter Justo Me suena ¿Sabes por qué? Porque esto sí que Tengo que decirlo Porque a lo mejor No lo sabe mucha gente Pero Cuando se programan Las fiestas de un pueblo Yo como manager Entonces en las fiestas De un pueblo Si hay tres días Se ponen los carteles De las orquestas Ah, mejor han recibido Publicidad nuestra Claro Sí, pero aparte De coincidir En la publicidad Que habremos recibido Aquí en la agencia Pero también sí que Puede haber sido Que yo haya decidido A tocar a ese pueblo Por ejemplo Un jueves ¿No? O un viernes Y he visto el cartel Vuestro De Charter Y me suena Fíjate de eso O puede ser Claro A mí me suena A mí me suena Muchísimo Aunque no fumo Era Sí, hombre Charter fiel Eso es Muy conocido Sí Pues sí Estuvimos en el año 88 En adelante Lo que pasa es que yo En el año 92 La vendí mi parte A mi socio Éramos dos socios Vendí mi parte Porque me salió Un contrato Para irme a México Y entonces Era otro tipo De música Y todo Era un tipo De tal Y en ese momento Lo dejé Dejé La orquesta Y él siguió Hasta Hasta mediados De los años 2000 Principio de los años 2000 Que siguió con ella Pero ya no Pues esto Arturo Y Jesús Si os parece bien Háblale Del hotel Ese maravilloso Que estuviste Porque mi prima Que vivía en París Y lleva ya Unos 20 años Por ahí En México O un poco más Ella es periodista Y tú le vas a decir El hotel Porque esto Se lo voy a mandar Este Este Esta Esta emisión Para que Conozca También a Arturo Que vea Que vea este programa Que le va a encantar Y aparte Que le digas el hotel Porque ella Claro está allí Viva en Puebla Si lo conocerá En Puebla lo conocerá Porque está en el centro Es de una cadena De hoteles Muy famosa en México Que se llama Camino Real Camino Real Camino Real Camino Real Cadena Camino Real Ahí en todas las ciudades Hay un camino real Como mínimo Entonces Ahí en Puebla Este hotel Es un Está construido Sobre un monasterio Del siglo XVI Todo lo que Es formado Para hacerlo Para hacerlo hotel Muy bien Entonces Es precioso Es Yo te digo que Esta mañana te mando Una foto Que Tu Tu Sobrina Es ¿No? Tu sobrina ¿Tu sobrina o prima? Tu sobrina Mi prima Mi prima Mi prima Tu prima lo reconocerá Porque es 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 Un monasterio Hasta el punto De que la barra Donde tocábamos nosotros Del bar De uno de los bares Tocábamos nosotros La barra Era de una piedra tallada Sí Increíble Murales Pintados a mano Las paredes Que no se podía Poner ni un clavo Ni nada Ni un cable Ni nada Porque eran patrimonio En fin Un maravilloso hotel Y ahí Fíjate Hasta el punto De importante Que es ese hotel Allí en México Que estábamos nosotros En un bar Tocando Y en el bar De al lado Había varios bares Así pequeños Como íntimos Y tal Y medio privados Y al lado Estaba Armando Manzanero En una ocasión Estaba tocando El piano Él Que es un gran pianista Y estaba tocando ahí Alternando en diferente bar Pero en ese hotel Fíjate que tenéis cosas paralelas Arturo Lozano Y tú Porque él Ha estado en el En el Hotel Ritz También Un hotel de lujo Sí Yo he estado Una vez Él no me ha visto Yo he pasado en el Palace En el Castellana Hilton Pero es que Vosotros tenéis Yo he pasado un día Pero es que vosotros Habéis estado Fíjate Estuvo Tres o cuatro ¿Cuánto tiempo estuviste Arturo? Siete años Siete años Haciendo Nocheviejas Bueno Eventos Bodas de oro Bueno Todo lo que surgía O en aquel momento Se contrataba La orquesta La orquesta Es una gran escuela Una gran escuela Porque Siempre Desde los mejores escenarios De hoteles Y tal Hasta tocar Yo toco en remolques Incluso En todo O sea En todo tipo de cosas O en plazas de toros Habilitadas Para que te ponían El escenario En la misma grada Por ejemplo Hasta que subía Jesús Hasta que subíamos El equipo A la grada A salir con las peñas ¿Verdad? Oye De verdad Tengo que decir una cosa Tanto a Cusa hoy Como a Ignacio Martín Seguero Que ellos han estado Bueno Ignacio Martín Seguero De pequeñique Como no Y Cusa hoy Al mundial Los dos Pero que Esto sí que no lo sabéis Lo duro que es De verdad Lo que se aprende Lo que dice Jesús Becerra Y lo que A mí me hace De verdad Sentirme Hablar con un compañero Hablar muchas veces Pero cuando hablas Con un compañero En el mundo del tema De las orquestas Cuidado señores y señores Son palabras mayores Porque lo que les decía En una plaza de toros portátil Tener que subir el equipo Estar esperando Verdad Jesús Estar esperando A que termine la vaquilla O la correa de toros Para luego empezar Para luego empezar La orquesta Se levanta Mira chicos Se levanta un polvo En la plaza de toros Que no te digo nada Verdad Jesús Para cantar Qué mal Luego si no te gusta Mucho la ver Ignacio también Ignacio Perdona Ignacio También habrá pasado Pregúntale Él habrá pasado En un montón de sitios Porque él Iba Era una Era lo mismo Era una formación Vosotros llevaréis A lo mejor Cuatro o cinco En formación Vuestra orquesta Ignacio Es lo mismo O sea que Ha pasado las mismas No lo mismo Yo creo que es Ignacio No lo va a decir Ignacio No creo No creo No Pienso Hemos pasado Diferentes opciones Exacto No todo ha sido De color de rosa Es verdad que ahora mismo El montaje De nuestras actuaciones Nosotros ya no tocamos Los amplificadores Nos los montan Nos los desmontan Y tal Que eso es lo peor Lo peor Del montaje De De un De una orquesta O un grupo Y tal Porque yo sé La experiencia Que cuando montas El equipo En el escenario Todo el mundo Colabora Y tal Pero en cuanto Acaba la Movida Todo el mundo Desaparece Y queda Y queda el tonto De turno Para bajar Las columnas De los Sus trípodes Y toda esta historia Y eso Pues desloma Al que lo hace Y esa experiencia Pues yo también La he vivido La he conocido Pero en menos escala Que vosotros Efectivamente Pero lo he visto Alrededor de mí Incluso he colaborado Algunas veces Tocando con otras Orquestas Y tal Porque ahora Por ejemplo Me gusta Yo toco Normalmente En el grupo Toco el bajo Contrabajo A veces Teclado Pero Lo que ahora Más me apasiona Es tocar la armónica Que eso no lleva Trípode La saco del bolsillo Y me la vuelvo A meter en el bolsillo Y eso es Una forma más fácil Pero con gente Con que Que lo que sí Colaboro Grupos y tal Veo Lo que tienen que pasar Efectivamente Con los equipos Y lo duro que es Y el viajar Y esta Yo he tenido Sobre todo En los años 80 Tuvimos muchísimas galas Y especialmente A Galicia Y nosotros Viajábamos En una furgoneta Mercedes De estas grandes Y íbamos En la parte de adelante Íbamos el grupo Hasta nueve personas Íbamos Y detrás iba El equipo Y aunque llevábamos Lo que llamaban Dos pipas Que vosotros Sabéis lo que son pipas Son la gente Que ayuda A mover el equipo Y tal Pero era una movida Porque acababas La gala De un sitio De Galicia Y tal Con un frío Terrible Y tenías que esperar A que los pipas Acabaran de cargar Para salir A las 4 de la mañana Salir hacia Madrid Por ejemplo Y eso era terrible ¿No? Porque los pipas Que estaban ya cansados Hacían ¡Pau! Y se movía toda la furgoneta Con un bafle Que hubieran subido A la furgoneta En fin Todo eso Y luego haciendo frío En fin Todas estas historias También las he vivido O sea que Claro Sí, sí Sabemos de qué va la historia Pero fíjate un momento Curo Perdona 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 Es que se me olvida Lo que tú decías Ignacio Lo del tema De montar Pero yo no sé Fijaros Bueno Esto ya los hay Vosotros Mi padre Fue guitarrista Toda la vida Fue el que me enseñó A tocar la guitarra Fíjate Esto se lo digo a Jesús Tuvo un pequeño problema En la pastelería De mis abuelos En el índice En el índice anula Me pillé un poquito el dedo Y entonces me pasa la batería Quiero decir con esto Como decía Ignacio Martín Sequeiro La armónica La llevan en el estuche Y punto El cursaboy Lleva en la boca El silbido Y la guitarra Los guitarristas Pero tú sabes El curro que tienen Las baterías Tío Sabes el curro Que es montar Platos No sé qué Ahora los timbales Pim pam Joder Mételos en la funda Yo no sé Pero Yo pegué un cambio De ir con la guitarra Como por ejemplo En este caso Jesús O Cursaboy O Ignacio Martín Sequeiro Con el bajo Y la armónica A tener que montar La batería En que tú Joder También te echan una mano A recoger los platos Y sobre todo Y tal Pero digo Joder Qué cosa Fíjate Lo que son las cosas ¿Verdad Jesús? Sí También estamos hablando De hace años De las orquestas Como íbamos Ahora creo que ya Llevan Pues los equipos alquilados Y todo Ya no hay También es escenario La mayoría Jesús También es escenario Los escenarios Están bien Bien Estudidos Móviles También llevan su propio camión A lo mejor que se abre Y es escenario Y cosas así Exacto Pero en esa época Pues nos hacíamos todo Conducir Montar el equipo Tocar Seis horas O cinco Y luego después Pues Lo mismo Pero al revés Entonces Claro Otra cosa que tenemos en común Además Decía Jesús Que también estaba haciendo música Con ordenadores Y tal y cual Nosotros tenemos aquí A los que estamos ahora mismo Tanto a Cursa hoy Como a Ignacio Martín Seguero Tenemos algún tema Que te voy a pasar Jesús Para que le eches un vistazo En el canal de YouTube Que hacemos música subliminal Música subliminal Que trabaja a 50 Hz Música relajante Con una producción de vídeo Espectacular Que por cierto Hace que no hacemos Un trabajo así En conjunto Pero desde aquí Si el artista te apetece Te invitamos En este caso Para que el próximo proyecto Que le tengo ya medio Medio enhebrado Pues que Ignacio Martín Seguero Meta la armónica Cursa hoy Meta su parte de sirvido Y tú por supuesto Jesús Si te apetece Meter tu pista de guitarra Lo chequeamos Todo con las redes sociales Cada uno estamos en un sitio Y podemos hacer milagros ¿Verdad que sí Jesús? Encantado Sí, muchas gracias Por la invitación Yo antes hablábamos De si yo usaba Cubase Creo que fuera de línea Hablábamos sobre Cubase Ahora no uso Cubase Ahora uso otro Que se llama Ableton Pero vamos Es básicamente lo mismo Se puede mandar las pistas Y yo te grabo la guitarra Te la vuelvo a enviar Y la enserta es hermosa Que se puede hacer En diferentes programas Porque de hecho El próximo trabajo Estará hecho por Cursa Boy Ignacio Martín Seguero Jesús Becerra Y Arturo Lozano Así que estaros al loro Porque vais a flipar Compañeros Cursa Boy ¿Qué nos cuentas amigo? De tu vida De tu vida De 53 De 53 capítulos Hay muchos Se escucha Además la gente Está contentísima Luego daré la lista En la segunda parte Porque ahora El centro de todo Como Ignacio Nos va a perdonar Pero como estamos Con Jesús Que es difícil Porque él está Atareado prácticamente Todo el día Y lo hemos cazado Al vuelo Así que nos va a decir Jesús Qué proyectos Tiene Preparado Para Futuros De lo que está haciendo Y nada más Y luego darle paso A Ignacio Que nos diga Sus últimas novedades También Porque claro En esta primera parte Tiene que entrar todo Y vamos Contra de lo Dí tú Que llevas el El timón Dí cómo Cómo va Si entra uno Entra otro Vale mira Yo creo que seguimos Si te parece bien Ignacio Martín Seguero Es que como Tiene muchas cosas Que contar Además hace tiempo Porque como dije Al principio Obviamente Ha estado un poco Ligado con Con sus trabajos Que luego hablaremos De esa versión Que es brutal De Greg Miller Con Antonio Obrador Que también lo ha hecho En su estudio Y también a través De cómo vamos a hacer Este último trabajo Que vamos a preparar Que yo ya lo tengo Mendenhebrado Simplemente mandaros Para que hagáis las pistas Vosotros Se quedamos Cambiamos impresiones Y punto Y Jesús Aparte de De lo que tú decías Que tenías una web Que enseñas a tocar La guitarra Gratuitamente Por decirlo de alguna Forma O no sé Bueno Eso ya es una cosa Que un poco personal O a lo mejor Eso ya es una cosa Que tienes que manejar tú Pero también Haces web Llevar la web De CursaVoy Imagino que también También te pueden Encargar Que hagas una web A cualquier empresa Que para eso Estás preparado También obviamente Porque la que tienes Con CursaVoy Es brutal Sí, sí Bueno Bueno yo no No es mi objetivo Dedicarme a hacer webs Para otras personas De hecho A CursaVoy Se la ha hecho Porque es amigo Y tal Pero no es mi Mi objetivo Dedicarme a hacer webs Para otras empresas No me dedico a eso Lo que sí tengo Es un mapa de ruta Con la mía Con la mía De escalabilidad O sea Escalarla A más A más Amplitud De miras La mía propia De aprendeguitarra.online Entonces lo que Quiero para este año El timeline De este año Que tengo previsto Es hacer unos cursos Ya Más Especializados Pero que En este caso Serían De pago Para venderlos En la misma web Cursos más específicos Y más Con vídeos Con PDF Redes cargables En fin Más profesionales Y venderlos Y luego tengo Otro Escalafón En el mapa de ruta Que es Pasar todo lo que es la web El contenido gratuito La tienda Y los cursos de pago Meterlo en una aplicación Para móvil Para que la gente Cuando vaya En el metro O en el autobús O simplemente con el móvil Pues pueda acceder A los contenidos Desde el móvil Más fácilmente Loggeándose Porque tengo mucho Mucho tráfico Sobre todo de España Es lo que más tráfico tengo Pero también tengo Mucho tráfico de Estados Unidos En español Que hay muchos Muchos parlantes En Estados Unidos De México Argentina Bolivia Todo Sudamérica Tengo bastante tráfico Como el 50% De América Y el otro 50% De España Arturo Nos daría tiempo De poner los dos vídeos El de Jesús Y este que has dicho De Ignacio Martín De la música Voy a hacer una cosa Curro Mira Lo tengo ya Bueno Lo tenemos preparado Lo tenemos ahora Cuando hagamos Porque nos vamos a quedar Sin tiempo Para hacer la primera parte Así que vamos a poner Los dos vídeos Que tiene Jesús Becerra Uno que es un tema de Poliz Que suena muy bonito De verdad Hacer la melodía Me encanta De verdad Está muy bien hecho Suena muy bien Y luego Por supuesto El de la banda Que tiene con Isabel Genio En un programa de televisión Lo cortaré un poquito Para que no sea muy extenso Y luego Sí que entramos En la segunda parte Ya directamente Con Ignacio Martín Seguero Que nos va a comentar Lo del tema De Greg Miller Y por supuesto O a lo mejor No lo sé Si nos da tiempo A que nos comente Este Ignacio Sí Dime Curro No Es que yo Yo decía Porque en la segunda parte Como va Lo de Lo de los Dos vídeos esos No sé si dará tiempo O sea Si Si No da tiempo ya De ponerlo el vídeo De Martín también En esta parte Sí Sí Vale ¿Qué quieres decirme? Que pongamos Que ponga Los dos vídeos De Jesús Becerra Que pongamos los dos vídeos Tú ¿Cuánto tiempo nos queda Arturo? Nos quedan aproximadamente Para esta primera parte Como unos cinco minutos Más o menos Entonces Pero bueno Hacemos una pequeña pausa Entonces Entremedia Metemos los vídeos Y metemos Vale Me parece correcto Si metemos los dos De Jesús Becerra Metemos el Dinazo Martín Sequero Que nos lo va a comentar ahora Y la segunda parte Hablamos de un poco De ¿Qué quiere decir? Que haremos un poco De lo tuyo No quiere decir que como Había dos vídeos Que le hemos dicho A las chicas De Barberá Y a Bueno A varia gente Habíamos preparado Todo En los vídeos Al meter Estos dos vídeos Después No va a dar tiempo O sea que Aquí hablamos Como si fuéramos En casa Como no preparamos Nada Esto va todo Ignacio Yo creo entonces Lo que entiendo Que quiere decir Que en la primera parte Metamos tu vídeo Cuéntanos Ignacio Bueno Yo soy Yo utilizo Como secuenciador Principal El Cubase Que ahora mismo Está en la versión 11 Y están a punto De sacar la 12 Que también la tendré Y entonces En el vídeo En el que Podéis Escuchar ahora Pues colabora Conmigo Tonebrador Que él vive en Mallorca Vive en Portocolón Que no está en el mismo Palma Está más lejos A lo de la costa Y bueno Pues él Desde allí Incluso conmigo Él con la guitarra Hacemos duetos Y todo Y no nos vemos O sea Estamos Yo en Madrid Y él Allí en Portocolón Y de esta manera Pues hacemos los montajes Estos con Cubase Hombre Conozco también El Performer Logic Y todos los demás Y tal Pero confío más Y desde hace tiempo Con el Cubase Y con ese programa De Cubase Es con el que hemos hecho El vídeo Y tal Luego hay unas fotos De Glenn Miller Que por cierto Glenn Miller No existe en la red En internet Ninguna foto De Glenn Miller En color Lo que pasa es que yo He pescado alguna De las fotos De Glenn Miller Y las he coloreado yo Porque tengo un programa Para hacerlo Entonces también Aparece El montaje de vídeo Lo he hecho yo Y he seleccionado Algunas fotos De acuerdo No solamente De Glenn Miller Sino también De la película Que se hizo después De que se había fallecido Glenn Miller Y en su homenaje Pues se hizo Una película Música y lágrimas Que era preciosa Contando la vida De Glenn Miller De esos contenidos Ignacio Me vais a disculpar Porque sabéis Que se nos mete El tema del tiempo Y es importante Que rescatemos Entonces Despedimos a Jesús Subecerra Ignacio Martín Seguero Su placer Nuevamente Tenerte aquí En Radiofrecuencia Avila TV No será la última vez Retornaremos más A menudo Porque yo creo Que ahora tienes Un poquito más de tiempo Y yo también Depido de vosotros dos De verdad Muchísimas gracias Porque es que Nos quedamos sin tiempo O sea que Muchas gracias Te estaba diciendo Si acaso En otro programa Pues ponemos Hablamos Un poco más Y ponemos más Temas de ello Porque se queda uno Con ganas Seguimos hablando Estos dos personajes Que son Dos monstruos Bueno Ignacio Ignacio Despide Despide por favor En cuestión de segundos Porque es que es así Esto Que me gusta Tocar la música Por fuera Y también por dentro Esto es una llave De afinación de pianos Que voy a utilizar Seguramente Es por tarde Para afinar un piano Que he afinado Muchísimos O sea que La música Tiene mucho contenido Por muchas partes Queda pendiente Señoras y señores Queda pendiente Otra entrevista Porque se ha hecho Muy cortito Y yo creo que seguramente También estará Jesús Becerra Ignacio Martín Sequeros Quizá mejor Pues no sé Si os será en el 54 Porque este es el 53 Obviamente Y sí que queda pendiente Un tema que vamos a realizar Los cuatro señores Y señores no se vayan Volvemos enseguida Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alfonso Arteseros. Alfonso Arteseros. Alfonso Arteseros. Eres un crack de la información y es un crack de la información y estoy orgulloso de ser amigo suyo porque me siento muy muy feliz con él cada vez que hablo y me quiere mucho y mira el otro día las sorpresas me han sacado en el programa bueno fíjate fíjate que estás diciendo que me acuerdo entre otros vamos a recordarlo la gente que ha pasado ya en los que yo si se me pasa y si tú recuerdas mira Elena Bianco aparte de Ignacio Martín Sequeiro que ha pasado muchas veces muchas veces con nosotros Nacho y Nacho Nacero. Nacho Artesero. Nacho Arteseros. ¿Te acuerdas de Nacho? De nuestro amigo Nacho que es que es un gran persona y que buena gente. El rey de Mallorca. El rey de Mallorca. El rey de Mallorca. Fede Connor. Ana Jiménez. La otra Ana la de Barcelona aquí. Ana Sánchez. Juan Mena. Pepe Bell. Ángel Plana. El actor, el que tiene la escuela de actores. Amigo de nuestro amigo Jorge San. Pepe Bell que lo tenemos que pasar a Jorge San. Estoy esperando a ver cuándo tenemos tiempo. Tenemos también que han pasado los de los Tamara. No me acuerdo cómo se llamaba. Jaime. Jaime. ¿Te acuerdas de Inés? Menciones la de Uruguay. Qué maravilla. La tenemos que pasar otra vez porque me quedé impresionado. Vive en María también. Ah, sí. Y Manuel Matellán, que me va a llevar a la Escorial a hacer un concierto. Esto lo tenemos que dar en la noticia, ya te hablaré. A Fran Duvé, ¿te acuerdas? Hace poco. La semana pasada estuvo. A Jampi, el guitarrista de Mallorca, que estuvo conmigo en el festival. Lo conocí en el Festival de Cine Negro en Gijón. Un crack. Bueno, toca de maravilla. Y ha hecho una canción dedicada a mí que un día la tenemos que pasar. Luego, a Pepe Machado, el periodista de Radio Nacional. A Salma. ¿Te acuerdas de Salma, la cantante? Sí. Bueno, que es de Sevilla, que es guapísima. La de Aquena. Te acuerdas de también, ¿eh? Sí. Sí, es verdad. A Ricardo Salaberri. ¿Te acuerdas de Ricardo? Sí. A Elia Navajas. Esta que es de Elia Navajas, que es guapísima también. A María Jesús y su acordeón. A Paco Porras. Paco Porras. Sí. A Chema. A Chema Muñoz de Tenerife. A José Luis Ayala, hace poco. A Alberto. A Alberto. Alberto, el cantante Alberto, el que fue al Festival de Benidorm. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. A Vivian María. Qué guapísima. Hay que ver qué voz tiene. Yo la oigo hablar y me quedo, me quedo con la boca abierta. Bueno, su voz con la, 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 bueno, yo estoy con la, con la Z, yo estoy loco. Y luego a Paco Pastor. ¿Te acuerdas de Paco Pastor de Fórmula Quinta? Bueno, pues fíjate, toda la gente, y, 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 y hay muchos más, cuarenta y tanto, no, cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Y tenemos previsto, para que veas toda la gente que tenemos previsto para, para el programa, pues hay que contarlo, porque a Tony Torres, el cantante que parece que está oyendo a Antonio Molina, cuando haga el programa especial con, con la familia de Molina, que lo tenemos, tenemos que coger. Porque yo tengo una amistad muy grande con ellos, porque los quiero mucho y los, y lo he vivido, somos casi de la misma, bueno, yo era un par de años mayor o tres, jugaba con ellos allí en, en María, en, ¿dónde vivían? Sí, en Guzmán, el, bueno, que por Arguelles, ahí tenía la cafetería Molina. Bueno, pues a Rogerio Botán, el, el que, el profesor, el profesor de, 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 de silbido de la, que es un, un maestro que sabes que es un, una, un, que dan las escuelas y todo ahí en, en la, en la, en la, en la Gomera, en la Gomera. Sí, bueno, pues teníamos previsto también a Joselito, que, que, que me tienes que decir un día que tengamos, que tengas libre, porque es que tú tienes un trabajo enorme ahí en tu televisión. A, 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 a Bob de Rosas, que fue el pastelero. ¿A este le hicimos? No, 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 no lo hemos hecho. El pastelero. ¿El de Arceimada? No, 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 no era en Saimada. Bueno, este hacíamos, era pastelero en París y en Luxemburgo, y, eh, llevó a Joselito a, a Francia, a muchas televisiones, un, un, un gran amigo de Joselito. A Tony Rovira, que no se lo hemos hecho todavía. Eh, a Ángel, eh, Ángel, el, el pastelero de, de Mallorca, que se cortó el, no sé, no sé si te acuerdas. Sí, 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 eso me acuerdo. Bueno, de paso, de paso le pediremos que nos, que nos envíe, no lo digas. Bueno, también a, a Chema Suárez, que esté de, por ahí, de Ávila, ¿no? Sí, sí, de Cebrero, o sea, sí, sí, de mano del presidente, Suárez, Adolfo. Bueno, pues, a, a Jorge San, el actor, a Antonio Pérez, Antonio, nuestro amigo de Guadalajara, que está haciendo mi película, a, a quién, a Julio Castejón, de, de Asfalto. Sí, tú lo conoces, me parece. Sí, 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 sí. A Rosendo también le tenemos que invitar un día a Rosendo. Sí, hombre, muy amigo, muy amigo, que grabó conmigo. A Víctor Estrada, a Miguel Atrover, el periodista de Palma, que, que escribió mi primer libro. A Cari, la actriz, que está ahora mismo en el Teatro Arlequín, ahí, casi en la Gran Vía, está en la esquina, en San Bernardo, esquina Gran Vía, y me ha invitado, y me ha dicho, cuando quiera, puede venir Arturo con su mujer, estáis invitados. Ahí, ahí, vais de mi parte, es, es una maravilla, es una actriz que, está haciendo una obra de Lina Morgan. Vamos a hacer la publicidad también, para que el teatro está lleno todos los días. Gracias. Bueno, pues, fíjate si, a Francis Cervera, que todavía no lo hemos hecho, creo. Sí. Al amigo Eric San, ¿sabes? De Burgos también. A Emilio José, el cantante. A Nito Pinilla. Nito Pinilla es el que produce un disco donde he grabado con Joaquín Torres. He grabado en Madrid. Y ahí están todos, Miguel Ríos, todo. Es un disco donde los cantantes interpretamos las canciones de otros, ¿sabes? A José Luis Perales también. A José Luis Perales también. A José Luis Perales, y al Doctor Flo, de Barcelona, a Paco Fonta, de Estados Unidos, que fue guitarrista mío, a Tolo Alba, de Palma de Mallorca, a Félix Marina, de Jaén, a Chiruca Serano, que no lo hemos hecho todavía, a Tony Alonso, de Palma de Mallorca, a Paco Barrilado, el actor y productor de películas, que yo he salido en alguna de ellas, a la familia Molina, que ya lo he dicho, a Andrés Pajares, Andrés Pajares. Le hicimos a Andrés Pajares, ¿no? No, 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 quedo pendiente. Está esperando, sí. Bueno, pues fíjate, a Juan Antonio Toledano, gran guitarrista de rock, bueno, hace música para películas en Estados Unidos, sobre todo para músicas de dibujos y de cosas de estos efectos especiales. Un tío, un genial, lo tenemos que, y ha estado conmigo de guitarrista en varias turnés. Y bueno, a Javier de Burruchaga, Javier, ¿te acuerdas Javier cómo se llama? La Arquesta Mondragón. La Arquesta Mondragón, eso es. Bueno, Andrés Caparrós, que también paisano, o sea, toca, que hace como tú, ahora tiene una emisión de deportes también. A Leonardo Dantes, que cantaba lo del pañuelo, no sé qué. Sí, 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 sí. Es un crack también, que ha cambiado de nombre, no sé cómo se llama ahora. Valentín Mendoza, bueno. Ah, y aquí tengo una lista de gente que va a pasar. Esto lo digo por anunciarlo, para que veas toda la gente que tenemos prevista. Sí, y aparte también tenemos pendiente de hacer un especial de Miami y un especial de Mallorca también, con invitados. Ah, sí, es verdad, de Mallorca. Es que nos vamos a basto, ¿eh? Bueno, tú cuando vayas a Mallorca te van a tratar porque ya eres allí un crack, ya el señor es el que presenta, qué bien presenta, me dice la gente. Bueno, pues fíjate la cantidad de gente que le hemos hecho entrevista y que tenemos que hacerle. Pues nada, si quieres podemos poner ese vídeo que querías, que tenemos preparado de esta semana y esas fotos. Y bueno, tú a tu aire, aquí improvisamos como tú quieras. Claro, claro. Oye, Curro, pero sí que tenemos que también un poco comentar de lo que has hecho en París, que se quedó un poco en el aire en el capítulo 52, que fue la semana pasada, que estuvo Fran de Buu. Y también se quedó corto, fijaros, también tenemos que... Fran Duvet, Duvet. Fran Duvet, sí. Fran Duvet, siempre, bueno, es que cambio la U por la E, pero bueno, ya sabéis que son cosas del directo, ¿no? Entonces, bueno, sí que se quedó un poco pendiente, él se quedó con ganas de más, porque la primera parte obviamente tenemos a un invitado, pero luego aquí en la segunda parte pues está Cursa Hoy con toda la historia, con la leyenda viviente, que tiene muchísimas anhelas de contar, que son 53 semanas, que son muchos días y muchos programas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que sí que se quedó pendiente de comentarnos lo último que has hecho, el último trabajo, que parece que es fantástico, con un órgano y una iglesia. Sí. Sí, sí. Ah, sí, me cachi. No sé si lo has pasado, te hice una secuencia corta para que lo pasara. No dará tiempo hoy porque es que estamos... Pero eso te lo he hecho especial para que lo pasaras en el programa. Y qué más. Y también te tengo que pasar un corto de la película que he hecho la última. Ahora el día 19 grabo otra película en Francia, pero esta ya está hecha, ya está hecha la música y es una película vasco-francesa y está en vasco. Yo, de todas formas, aunque la gente no lo entienda, pero va a oír el silbido, te mandaré un vídeo para que veáis todos los trabajos últimos que estoy haciendo. Y sobre todo, daremos esa notición de que tengo preparado. Pero vamos a hablar. De momento, tú pon lo que quieras. No sé cómo va el programa hoy. Sí, vamos a poner lo que te decía yo. Además, que es que precisamente Alfonso Arteseros, en el programa, en todo, de la España... ¿Cómo es? Curro, perdona. España en la memoria. España en la memoria, efectivamente. España en la memoria. Precisamente es el vídeo que vamos a poner que habla Curro, canta a su madre porque le roban una guitarra. Y luego, aparte de eso, de que la canción tiene mucho sentimiento, hay mucho sufrimiento, me imagino, en esa canción, porque fue el ahorro... Ya sabemos y hemos comentado que pasabas por Leturriaga, por Don Pedro Leturriaga, en Correderas Bajas, en Madrid, donde vendían todos los instrumentos. Estabas enamorada de esa guitarra. Pero bueno, se puede hacer... Porque como ha pasado a cien de estos capítulos, puedes hacer un recordatorio. Pero quería decir, porque es que, aparte de eso, se habla de lo que es en sí la guitarra española, ¿no? Cómo se hace, cómo se tal. Es brutal. Lo que tiene, como tú decías, el archivo que tiene Alfonso Arteseros, no lo tiene nadie en el mundo, ¿eh? No, no. Tiene fotos con grandes... De los Beatles, yo qué sé. Tiene fotografía. Tiene un archivo de gente... Es maravilloso. Yo he estado en Barcelona en un coloquio que hizo en la Casa Madrid y la gente allí entusiasmada porque puso unos vídeos detrás. Y bueno, es impresionante. Es una persona que hay que conocerla y también es un gran músico. Yo no lo he tenido el gusto de coincidir con él como músico, ni como contigo, ni con Ignacio. Pero claro, son gente... Fíjate con la cantidad de gente que acabas de nombrar con Rosendo. Con Rosendo, sí. Él me acompañó en un disco y tenemos un día que hablar con él porque creo que se ha retirado ya de la música. Yo creo que... Sí, yo creo que... Tanto como retirarse... Sí, sí. Eso creo que hizo una rueda de prensa el año pasado, en el 2021, que iba a dejar los conciertos y tal. Creo que sí, me suena un poco haberlo escuchado también, pero luego a lo mejor no sé. Ojalá no lo deje porque... Tenemos... Arturo, te he pisado. Me duele ya. Te he hecho daño. Mira, tienes que tener los pies hechos polvo conmigo. Vamos a ver. Que lo que te quería decir es que el proyecto que tengo es también Ramoncín y este que es muy amigo mío, es Miguel Ríos. Pero no tengo el teléfono. Me lo robaron en Barcelona y ahí va el teléfono de Miguel. A ver cómo... Tú que te has hecho una foto hace poco con él, Marí. ¿No lo tienes tú, Arturo? No tengo el teléfono de Miguel Ríos, pero ojalá, ojalá, de verdad estuviera en nuestro programa porque para mí Miguel Ríos es mi ídolo, de verdad. Y de hecho, tengo que decir que me presenté a un concurso de la voz señores del año pasado interpretando la canción de Bienvenidos. Pasé las dos primeras pruebas que hicieron, pero luego de ahí no pasé más. Tengo que decirlo y es verdad, ¿o no? Pero me llevé una gran satisfacción. Me lo pasé muy bien, de verdad. Me hubiese gustado, a ver, me lo pasé mejor porque yo he visto otros castings, ¿no? Que entonces cuando no había pandemia, pues hablabas con los músicos, cambiabas impresiones, pero allí era todo con una hora exacta porque teníamos que hacerle el tema de la prueba. Primero se hacía a pelo la voz de la canción que ibas a interpretar, luego con música al siguiente casting y tal. Y sí que eché un poco de menos eso, ¿no? Porque no poder hablar, la distancia, las mascarillas y tal. Porque yo había visto, como te decía anteriormente, como digo, había visto otros castings porque la gente hablaba en la calle, en unas colas tremendas. Entonces, bueno, pues eso. Pero la verdad que la experiencia, y Miguel Ríos para mí, yo siempre que canto esa canción, le presento como su majestad, el rey del rol Miguel Ríos, ¿no? Porque la llevo siempre en mi maleta, en mi repertorio. Es una de las canciones que incluso, incluso más, Curro. Si es un, dependiendo, también esto es importante, ¿no? Dependiendo del bolo y de la actuación donde sea, depende de la música que tengas que hacer, ¿no? Pero si es un concierto de por de los 80, de Ross y tal, empezamos con Bienvenidos a Fuego, como digo yo. Y yo le, ojalá estuviera aquí con nosotros algún día. Abrinca, hazte con el teléfono, Curro. Bueno, Arturo, me gustaría, prepáralo para la semana próxima, me gustaría verte cantar, porque no te he oído todavía cantar un rock. Y me gustaría, ahí, si tienes algún vídeo o algo que lo pusieras, porque está Pili, la mujer de mi hermano, que vive en Inca, ella está, le cae muy bien, dice, este, de verdad, no estará viendo Sonsoles, porque debe de estar, que no sea celosa. Ella te admira como, dice, qué simple, qué sencillo, me gusta mucho el programa. Pili, nunca me he acordado de ella, pero siempre me habla, de verdad, puedes creerte que me habla de ti, del programa, dice, qué bien, le gusta mucho. O sea que vamos a dedicarle también, y le voy a decir a Pili, que te va a ver cantar un rock la semana que viene, a ver si lo pone. Sí, sí, lo voy a poner, no te preocupes, porque lo tengo, además, y precisamente vamos a poner ese vídeo que tengo de bienvenidos, nunca mejor hecho. Lo tengo, lo tengo. Sí, has visto Jesús y Jesús Becerra y Ignacio Martín, cómo habéis congeniado con esto, habéis cambiado impresiones sobre esos viajes de los grupos, todo el jaleo ese. Me ha gustado oíros a los tres hablar de eso, de verdad, me ha gustado mucho. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando se conoce ese mundo, porque sinceramente hay que reconocer las cosas, y esto siempre lo digo, y es verdad. O sea, cuando lleva un formato, en este caso Cursa Hoy, y tiene una hora y media de actuación de su repertorio, dependiendo si es cada tipo de repertorio para cada artista, pero es como decía Jesús Becerra, es que el tema de las orquestas, y sobre todo los que estáis escuchando, que sois muchos en todos los países, es muy duro y es la mejor escuela para aprender. ¿Por qué digo esto? Porque igual que tocas un tango, tocas un paso doble, tocas una rumba, tocas un rock, tocas todo, o sea, tocas todo. Aprendes a tocar todo y luego, claro, obviamente cada uno tenemos nuestra personalidad, que es lo que nos gusta realmente, ¿no? Y lo llevas a cabo. Yo toco la batería con muchas formaciones de rock y canto, lo que más me gusta es cantar rock, obviamente. Lo que es lo demás, pues es comercial, porque en una verbena de un pueblo tienes que tocar para toda la gente, para que bailen, las últimas canciones del verano. Y es que hablando con Jesús Becerra es duro, de verdad, porque son cinco horas, la gente también pasa en dos cosas, ¿no? Hay gente que pierde los papeles, ¿no? En los pueblos empiezan a ponerse de malas maneras, entonces, bueno, pues hay que aguantar el tirón. En cambio, he hecho otras cosas, claro, como un tributo a Jesús Becerra, las que están en teatro, la gente, ¿qué hacen? Pues se acaba el concierto, te pueden pedir dos o tres canciones más, pero se levantan, se van y no hay... Pero es que luego, ahora, de verdad, con todos mis respetos, es una locura cómo se pone la gente en los pueblos a última hora, descontrolada. A mí, a mí no me han tirado, a mis músicos lo tiraron al pilón en un pueblo, al pilón en un pueblo, porque el batería no paraba de tocar. ¿Sabes qué? Se tomaba, su hermana le mandaba de Kenia, le mandaba droga, y estaba ese día bastante enchufado. Y el tío empezó a hacer un solo de batería, y la gente al principio, con un aplauso, se lo comía. Pero es que no paraba. Era un discípulo, había sido de Gigi Becker, el famoso... Bueno, y el tío empezó a hacer el... Al final viene uno del comité de fiestas, dice que está el alcalde que me ha dicho que a ver si hagan una señal, que pare ya. Y bueno, no te digo el pueblo para no herir sus actividades, porque igual nos están viendo. Y resulta que yo le digo al músico que estaba al lado, yo no subía al escenario, y le digo, oye, dale así, dile que pare. Y el otro le hizo no sé qué, pero no paraba. Al final, una pitada, fíjate que empezó con un éxito de no veas, la pitada, y al final lo echaron al pilón. ¿Cómo te lo digo? Sí, es peligroso. Los pilones de los pueblos siempre suelen caer algunos, o antes, ahora ya creo que menos. Señoras y señores, nos estamos quedando sin tiempo. Capítulo 53, curso a voy. El mito, la historia de una gran, pero muy gran leyenda viviente. Sigue activo ese señor que ustedes ven. Digo señor porque es un señor, es un chaval, es todo, porque es agradable, es simpático, y se deja querer y mucho. Vamos a poner el vídeo que decíamos de la España-Chile, de Alfonso Artesero. A ver si tú, lo mismo que has dicho, me gustaría que cuando me viera Caterina, que ya te dije que la conocí en Madrid, y desde que la vi aquel día, qué pena. Bueno, pues es que no se puede uno casar dos veces, pero yo me hubiese casado también con ella. Mira, entonces, Nacho Artesero está preparando para conocerla, porque tengo unas ganas de conocerla. Y entonces, bueno, pues ya lo sabes que, bueno, que esto se está preparando. Y también me va a presentar a Nadal, que conoce al tío, a Tony, que era tío de él, que era sido futbolista, o no sé qué. Total, que él lo conoce, el Nacho, me lo va a presentar. Así que, bueno. Bueno, Curro, pasamos las fotos, pasamos el vídeo de la España, de Memorias de España, de Alfonso Arteseros. Sí, España en la memoria. España en la memoria, exactamente. Desearos nada, un feliz fin de semana, hoy es viernes, capítulo 53, insisto, el 54. Más, muchísimo más, y ya, pues nada, si hay alguna duda, alguna pregunta. De todas formas, darle las gracias a tu prima, que ha dicho que era tu prima, que le gusta. Sí, a tu prima Carmen, la mandamos un beso desde aquí. Ella, le voy a poner el programa sobre todo, porque Jesús me ha hablado de ese hotel, y ella, claro, vive allí, y bueno, viene dos o tres meses, viene cerca de, viene a Valencia, tiene en Altea, ¿cómo se llama el pueblo que me ha dicho? De, que viene todo, tiene un apartamento, y viene a pasar aquí tres meses, o sea, que, bueno, pues cada año viene. En Altea, en Altea, o una, sí, está cerca de Valencia, dice que ha comprado un apartamento y viene ahí, porque ella es de padres españoles, vivió en París mucho tiempo, y bueno, pues, 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 se fue a México cuando murió ya el padre y la madre. Pues, 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 los hermanos se dispersaron, y José, que es uno, un, bueno, ya contaremos la historia de este, este José es una maravilla. Me llevaba en, dice, ¿qué coche quieres que te lleve? Porque trabaja para uno de los magnates en la plaza de Vandome, en la plaza de Vandome, esta de, se llama como el, en la plaza donde están todas las joyerías más famosas de París. En esa plaza, él trabajaba para un magnate que hizo la, un magnate que hace grandes, grandes barrios de Madrid, hizo la vaguada, hizo, bueno, este magnate le dice cada vez, oye, quiero que el coche, y tiene 15 o 20 coches diferentes, la mejor marca, último modelo, y cuando me dice, Curro, tú, si quieres impresionar cuando vayas a un programa de tele, tú me dices que, que eso, y venga, y te llevo en el coche que tú quieras. Oye, este, este es Pepe. Entonces, bueno, pues ya te contaré anécdotas de esto para que veas esta gente rica, lo que tiene. Es que sabéis lo que pasa, que Cusa voy a decir, es, como es, o sea, que es que tiene para contar, y fíjate ahora los relojes, los que tenemos para hacer capítulos, llevamos 53, y lo que nos rondaré morena, como se suele decir, que es un... Hombre, ojalá estemos mucho tiempo, Arturo, porque yo me lo paso muy bien contigo, y cada día digo, ¿qué le podía yo dar para que dure muchos años, tantos como yo? Porque, aunque yo soy 40 años, 50, más joven que tú, tengo 20, ya he perdido la cuenta, pero por lo menos que estemos juntos mucho tiempo, y que hagamos esa gira en la que sueño que me acompañes con tu batería, esa gira en España que se ha tenido que, por motivos de la pandemia, la he tenido que desplazar dos veces, y esta será la definitiva. Este pandemia o no este pandemia, porque, claro, lo que no se puede hacer es estar así tanto tiempo con ese problema. O sea, si entran 300 o 500, pues mala suerte, pero por lo menos, pues ya acabamos de una vez con esto. Venga, pues te doy un abrazo muy fuerte, dáselo también a todo el equipo de producción, a Sonsoles, que estará por ahí también manejando los mandos de... Y bueno, a todos os doy un abrazo muy fuerte, y os quiero mucho. Adiós. Saludos, Corro. Muy bien, saludos, Corro. Estamos en contacto, nos vemos y disfruten del fin de semana, e insisto, quien no lo pueda estar viendo en directo, lo pueden ver en cualquier momento en redes sociales, pregunten y que se les atenderá. Chao, chao. Saludos cordiales de Arturo Lozano. No te puedo comentar las fotos hoy porque vamos deprisa, pero ahí las tenéis para las fans de Barberá del Vallés en Barcelona. Adiós, amigos. Muy bien, hasta luego. Chao, chao. Con sacrificios y penas, currando de sol a sol. Le prometí que tocan, con ella iba a triunfar, para que el día de mañana dejara de trabajar. Donde está la mi guitarra, que no la puedo encontrar, me ha pasado como al carro, del gran mano lo escobar. Para que tenga mi guitarra, por favor devuélvela, no es que valga una fortuna, el valor sentimental. En este caso, percusto, causaba la admiración. Fue la primera guitarra, que en España se vendió. Pero unos años más tarde, en una vieja pensión, me robaron la guitarra, y parte del corazón. Donde está la mi guitarra, que no la puedo encontrar, me ha pasado como al carro, del gran mano lo escobar. Al que tenga mi guitarra, por favor devuélvela, no es que valga una fortuna, el valor sentimental. Vamos a entrar en el tema de la guitarra, porque... Radio Frecuencia Ávila, dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital.